Buenos días cabezas, ya estamos listos en la cocina para hacer el plato de friendo y comiendo. El día de hoy, como les había comentado, vamos a tener un postre que podría ser desayuno también y estamos hablando de las tostadas francesas, un platillo que es muy rico, yo sé que muchos ya lo hemos probado y es fácil hacerlo, pero hoy les voy a dar ciertos consejitos para que les quede muy delicioso. Ya me estoy adelantando para poder emplatar dos al final de la receta, pero en teoría es bien sencillo el concepto de lo que vamos a hacer. Primero vamos a tomar un pan, no necesariamente ocupamos una forma en específico, podemos cortarlo, le podemos dar forma de corazones, de caritas felices, ahí queda a su criterio, igual si lo van a hacer para niños, va a ser algo muy bonito para ellos, incluir una formita en el desayuno. Entonces, la forma del pan no va a importar mucho, ustedes como les comento pueden darle la forma que quieran y lo importante es que sea un pan que pueda absorber una buena cantidad de líquido y por eso estamos utilizando el pan blanco de Bimbo hoy, que es un pan que se presta bastante a esta receta gracias a que no le cuesta hidratarse con lo que le vamos a agregar el día de hoy. También vamos a aprovechar que tiene hierro y zinc para mantener siempre a nuestra familia fuerte y saludable. El concepto principal es bien sencillo, vamos a enriquecer, por así decirlo, lo que ya trae nuestro pan y es agregarle leche y huevos. Aquí quiero meterme un poquito a lo que es repostería y panadería. En panadería, cuando nosotros hacemos pan blanco, el pan blanco usualmente el ingrediente que lleva es la leche. Este es un ingrediente que sí enriquece la masa, le da textura suave, eso lo hace más moldeable, le da esa textura como esponja que lo podemos apretar y se vuelve a estirar. Pero si nosotros le agregamos ya grasa, por ejemplo, o por ejemplo huevo, le vamos a dar, vamos a enriquecer y le vamos a dar un valor nutricional más amplio y también le vamos a agregar más texturas. En este caso, el huevo nos va a ayudar a darle una corteza y también nos va a ayudar a darle más forma y humedad también, que eso es algo bien característico de esta receta, que el pan quede húmedo. Y ese es mi siguiente consejo. Usualmente, cuando nosotros vamos a hacer tostada francesa, puede que estemos en la mañana y estemos un poco a la carrera y solo lo pasamos y lo echamos. ¿Qué pasa? No vamos a tener el mismo efecto, la misma textura en general, porque no dejamos que el pan se rehidrate. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros cocinamos algo en el horno, tenemos que considerar que todo el líquido que le agregamos a esta receta, que puede ser una receta muy hidratada, todo este exceso de agua o líquido se va a evaporar eventualmente por el calor. Así que ya una vez sacamos el pan del horno, podríamos decir que este pasó por un proceso en el que perdió líquido y de esta forma es por eso que él puede absorber nuevamente líquido de vuelta. Y va a variar mucho también dependiendo del pan, pero como les digo, un pan ideal para hacer esta receta es el pan blanco. Y otro consejo que me gusta hacerlo mucho es que usualmente la receta tradicional lleva relleno. Es algo bien bonito y por eso les comento que se introduce en el horno para que se pueda cocinar por completo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esta receta con el pan molde, no podemos tener la posibilidad, por ejemplo, de rellenarlo. O eso pensamos. Otra cosa que podemos hacer es agregarle nuestro relleno, ya sea mermelada, chocolate, lo que sea con lo que nosotros queramos rellenar nuestra tostada francesa, le colocamos otro pancito bimbo en la parte superior y apretamos con mucha fuerza las esquinas. Y esto va a hacer que se selle el pan y perfectamente lo podemos pasar por el mismo proceso de la tostada francesa. Lo pasamos por la leche y los huevos, el azúcar y los condimentos y lo volvemos a cocinar y ya tenemos nuestra tostada francesa rellena. Y miren, súper sencillo, solo utilizando dos panes. Aquí, donde tengo los ingredientes líquidos, tengo leche, tengo huevos, tengo azúcar y también tengo un poco de especies. Aquí las especies siempre se las van a jugar, yo creo que con lo que tengan a la mano, porque no es necesario. Inclusive, a mí en lo personal me gusta mucho más, sin nada de condimentos, pero como estamos en la época del año en la que tenemos el uso de estas especies cálidas, le agregué un poco de canela y también un poco de nuez moscada para aumentarle la gama de sabor. Siempre un poco de grasa, ya sea un poquito de aceite o un poquito de mantequilla amarilla, también para ir siempre por la línea láctea en el sabor. Otra cosa que tiene que tomar en cuenta es siempre quitarle el exceso de líquido con mucho cuidado, porque el pan se pone frágil, así que se puede romper, pero si ustedes lo manejan delicadamente, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, aquí por otro lado, tengo con lo que lo voy a servir y tengo un poco de bayas, que siempre es bueno incluir frutas, como les comentaba, ya sea de forma como marbelada, como algún jugo, pero la fruta en la mañana nos ayuda siempre a recargarnos de nutrientes, de energías naturales, así que siempre intentemos incluirla. Y el día de hoy, que estamos haciendo estas tostadas francesas, créanme que va a ir súper bien, porque la acidez de la fruta, de las bayas que estamos utilizando hoy, va a complementar lo dulce que le vamos a agregar, que en este caso va a ser un poco de miel, de miel de abeja, y aquí también tengo un poco de azúcar glass para decorar, que es hacer un contraste bonito, gracias a que los condimentos le van a dar un tono un poquito más oscuro. ¿Qué tenemos que buscar para darse cuenta que le tenemos que dar vuelta? Algo que tenemos que tomar en cuenta primero es la temperatura. Tenemos que tener una temperatura media-baja, estamos utilizando más leche y huevo, son dos ingredientes que se queman fácilmente. Agreguémosle todavía, que le sumamos un poco de azúcar a la mezcla líquida, y tenemos una receta clásica para que se nos pueda quemar, así que siempre en temperatura media-baja, vamos a darle esa caramelización que queremos, pero no la vamos a hacer a una temperatura alta. Si ustedes se fijaron, esta se la agregué hace unos 5 o 4 minutos, y tardó todo ese tiempo para que llegara a ese punto de caramelización. Y quiero que tomen en cuenta, si ustedes van a utilizar especies, que ustedes pueden observar la mezcla, la voy a inclinar de un lado para que se pueda apreciar aquí. La leche, entre más condimento le agreguen, más oscuro va a quedar, así que tienen que tomar en cuenta la coloración que le va a dar al final a su pan, porque cuando estas se comiencen a cocinar, esas también van a tener un tono oscuro, así que mucho ojo con eso, no pensemos que se nos ha quemado o que se nos está pasando, siempre tomemos en cuenta el color y los tonos de los ingredientes que estamos aprovechando, porque estos se van a traducir al final en la receta, así que mucho ojo con eso, por ejemplo, y también con las cantidades de azúcar, si le agregamos mucho azúcar, la tostada francesa va a tener ese tono oscuro. Y aquí quiero que miren el contraste, tengo una sin condimentos y tengo la otra con condimento, para que ustedes puedan observar perfectamente cómo es el aspecto de ambas en diferentes circunstancias. Pero también recordándoles que como estamos utilizando las especies cálidas, porque estamos en esta época del año importante, siempre hacemos todo con amor, y también en bimbo lo hacen todo con amor, y eso se nota en cada platillo y sonrisa compartida en familia, porque juntos sabe mejor. Bimbo presenta Hoy es viernes y se sale a comer, apúrense que ya reservamos la mesa. No que ya estaban listos. Hace 15 minutos los estábamos esperando. Hoy se come afuera y nosotros invitamos. Los mejores momentos los vives en casa. Y en bimbo lo sabemos, porque siempre estamos para alimentar tus ganas de estar en familia. Mantengamos esa buena costumbre, y encontremos más excusas para compartir. Bimbo, juntos sabe mejor. Bueno, ya para terminar, súper sencillo, vamos a, con un pasconcito, un poquito de azúcar glas, y se va a ver muy bonito, en especial si nosotros le agregamos elementos oscuros, como el condimento que les comentaba, porque va a ser ese contraste bonito. Pero inclusive, con un detallito más que le agregamos al plato, se va a sentir ese amor en el platillo. Y lo último que va a quedar, va a ser un... ¿Le pongo, Angie Griffin, un poquito de miel? Para terminar el platillo del día de hoy. Y ustedes ya saben a quién voy a invitar el día de hoy, pero aquí está la par. Véngase, corazón. Vamos a repasar primero los ingredientes, para que todos ustedes lo puedan hacer en casa, y también puedan disfrutar en familia un delicioso postre, o un delicioso desayuno, con el pan blanco de bimbo. Así que vamos a repasar rápidamente los ingredientes, para que todos ustedes lo puedan hacer en casa. Y la verdad, son ingredientes muy sencillos, que probablemente ya tengamos a la mano. Así que los invito a hacer esta deliciosa receta. Para la receta de la tostada francesa con el pan blanco de bimbo, vamos a ocupar cuatro unidades de pan blanco bimbo, con Active Defense, una unidad de huevo, ocho onzas de leche, una cucharada de azúcar, una cucharada de canela, miel al gusto, y también crema al gusto para emplatar. Así que hoy sí, Angie, venga para acá. Yo se lo voy a sostener. Y usted va a cortar. ¿Le gusta la tostada, Francesca? No quiero, hola. ¿Quiere comer? Quiero comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira usted qué rápido hizo esto. Es un desayuno súper fácil, súper rápido. Y algo bonito que también pueden hacer, es variar el condimiento que le agregan, las especies que le agregan, para que también varíe el sabor final. Y podemos aprovechar frutas por doquier, granos, podemos agregarle almendras, nueces, maní. Es una receta bien versátil. Así que ustedes tienen las puertas abiertas para hacer y deshacer con ella. Y los invito también que estamos en una época en la que ya está terminando el año, tenemos visita, es un poquito complicado hacer el desayuno. Es algo súper práctico. Y lo mejor es que nuestra familia va a estar protegida, porque el pan blanco de bimbo ahora tiene hierro y cinta. Y acti-defence. Acti-defence. Bueno, así nos quedamos en la cocina. Más adelante vamos a estar haciendo el sándwich del Philly Cheese Steak. Así que pendientes, porque va a estar muy rica la receta del día de hoy. Pero vamos a ir con mis compañeros que están en el jardín para que platiquen con ustedes. Gracias.